hola hola vamos a hablar del dama es que los damas empezaron a aparecer y dama que viene y dama que hay dama y dama y dama estas damas de visas y damas y damas oportunidades en un futuro puertas de pronto de residencia vamos hablemos y no es la visa del milagrito no 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 pues sí apareció el dama del norte apareció el dama de victoria bien apareció el dama en vuestro en australia y otro dama otro dama y vienen apareciendo los damas que es un dama les recuerdo esos acuerdos que se organizan con lugares con regiones determinadas diciendo bueno aquí necesitamos no sé personas en esta línea es carpintero plomero bla 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 pues nada bienvenidos todos con tal que tengan estudios certificados experiencias vengan les damos las oportunidades laborales de pronto en un futuro se les abren las puertas para una residencia pero es una visa como de trabajo más que todo bien tienen que vivir estar allá un tiempo tres cuatro cinco años cumplir los requisitos seguir las líneas y se le van abriendo las puertas para una futura residencia bien pero no es que llegues y si yo soy no sé rico basura bienvenido aquí en mi hijo la ciudadanía para usted no 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 así no son las cosas entonces hay un nuevo dama un nuevo otro dama otro dama es que esos damas están como pan caliente otro dama este dama es de adelaide y estado australia a la de los australia arrancaron con otro dama nuevas carreras nuevas listas nuevas opciones laborales entonces si usted le gusta si usted le digo si le gusta el norte le gusta el calor váyase cerca de asia váyase para el orden territorio porque será más bueno si quieren ir para la parte de western australia porque no dice para calvary podría ser una opción interesante en western australia pero no que usted se quiere ir cerca de melbourne cinco o seis horas warnambul en la costa podría ser interesante para usted también parte agrícola ahorita adelaide y estado australia estado australia es uno de los lugares más importantes donde el vino es el fuerte todas las viñerías 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 en cantidad y adelaide es una capital que no ha crecido tanto como ha crecido perro brisbane o melbourne o sydney entonces quieren impulsar adelaide y está en el sur una capital la capital de las iglesias muy buena así que si está interesado en otra opción yo les mando el chispazo ustedes de aquí miran para allá adelante y estado australia nuevas carreras nuevas listas en los mismos requerimientos pero recuerden está el dama no es una visa milagro no es una cosa que no pues ya me dieron la ciudadanía no es nada primero que el trabajador tienen que aceptar luego ustedes los aceptan y hay una opción de visa como oportunidad laboral como que tienen un permiso de trabajo y puedes trabajar pero no significa que vas a tener la residencia o la ciudadanía no no hay que pasar por varios procesos barreras pasos puede que lo consigas o puede que no pero es una opción laboral que puedes obtener experiencia en australia si estás buscando experiencia en australia oportunidad laboral tal vez trabajar hacer plata podría ser una opción estado australia adelaide este dama te puede llamar la atención aquí voy a poner información para que la chequeen todo lo que la descripción la revisa la mires nada hágale porque no otro dama otro dama si señores otro dama que te puede abrir las puertas a ti en australia primero suscríbase al canal segundo pongas de ver otros vídeos así tiene más preguntas y me hace varias preguntas a mí tercero haga las preguntas que quieras y cualquier pregunta que yo sin pruebo le contesto que si no se le busco a la persona indicada o si quiera pecar avisas inclusive le contacto a conocidos y gente que se abre un poquito del tema más que yo y ya por último hombre recuerde se puede se puede se puede cualquier cosa que se quiera en la vida se puede pero depende solo de usted no depende de nadie más así que a tomar por sus sueños sus metas sus ilusiones y recuerde que si se puede